Pues ahora sí toma mucha fuerza el rumor de que James Gunn y su universo cinematográfico de DC, este que va a lanzar con Superman Legacy, podría estar en peligro. Y aquí te decimos por qué y te damos todos los detalles. ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Frank. Bienvenidos a este canal de Frank es mi nombre. Muchísimas gracias por sus likes, gracias por sus views. También muchas, muchas gracias por sus comments. Acuérdense que es bien, bien importante que se suscriban al canal y que le den click a la campanita de notificaciones para que cada vez que haya un video nuevo como este, les informe. Y sí, parece ser que ahora toma relevancia este rumor que, por cierto, había estado circulando en muchas fanpages de Zack Snyder, del universo cinematográfico de DC, pero hasta el momento sin ninguna fuente que respaldara esta información. Y entonces en estas páginas, en estas fanpages de Facebook o de Instagram, pues había quien creería, bueno, quien creía esta información y quien no, definitivamente. Pero lo de ahora es radicalmente distinto, porque quien se avienta a aventar y a tomar fuerza con este rumor es la revista Variety en Estados Unidos. ¿Cuál es ese rumor? Seguramente ya lo habían escuchado antes, pero ahora hay fuentes internas de Warner Brothers detrás de este rumor. Y el rumor tiene que ver con que Warner Discovery podría ser vendido o comprado por Universal en máximo dos años, en el próximo año o tal vez en dos años a lo máximo. Sí, la situación está tan mal con Warner que parece que David Zaslav, el que había llegado y que se supone que sería el gran salvador de este estudio cinematográfico con sus franquicias, incluyendo, por supuesto, el universo cinematográfico de DC, pues parece que no va a culminar con esa misión y está más bien ya pensando en vender el estudio con prácticamente todas sus licencias, que en este momento incluirían el universo cinematográfico de Harry Potter, incluirían también, por ejemplo, las películas de terror, entre ellas La Monja y demás, y, por supuesto, el universo cinematográfico de DC con todos y cada uno de sus superhéroes. Ahora, ¿de dónde sale este rumor y de dónde lo retoma Variety? Bueno, como les platicaba yo, lo publica en un artículo en estos días a través de su página de internet y en sus redes sociales. Y bueno, lo que dicen es que, como les platicaba yo, en uno o máximo dos años, Universal podría comprar Warner Discovery. Y bueno, este artículo que publica la revista Variety, cita fuentes internas de Warner Brothers, sugiriendo que el estudio podría cambiar de manos en los próximos dos años a lo máximo y que Universal se emerge como el principal interesado en la adquisición de este estudio. Es decir, esto significa que podría haber también otras personas, otras entidades financieras que estén interesadas en comprar Warner Discovery, pero digamos que la apuesta y la opción número uno, quien está realmente interesado y quien ya inició conversaciones, es Warner Discovery. Y esto lo dice Rich Greenfield, un destacado analista de Wall Street y capitalista de riesgo de algunos fondos de inversión como Live Sheet, que por supuesto tiene contactos y tiene conectes dentro de este tipo de inversiones y de empresas. ¿Qué es lo que dice Rich Greenfield, de acuerdo con la revista Variety? Que la conclusión es que necesitan lograr que las franquicias de Warner funcionen, entre ellas DC, no importa, dice Rich Greenfield, si es David Zaslav, el propietario, o si es alguien más como Brian Roberts. ¿Quién es Brian Roberts? Bueno, el nombre de Brian Roberts destaca y aparece, y para quien no lo sepa, pues es un nombre relevante en la industria del entretenimiento en Estados Unidos, porque Brian Roberts es el CEO, el presidente de una empresa, de un conglomerado mucho más grande que es Comcast. Comcast Corporation es un conglomerado mediático, como les decía yo, en Estados Unidos, que ofrece televisión por cable, internet, telefonía y que tiene algunas otras empresas. Y, por supuesto, como les decía yo, las filiales de Comcast están, entre otras, Xfinity, Comcast Business y, por supuesto, NBC Universal. Así que, pues de acuerdo con las fuentes de este hombre que les platicaba yo, Rich Greenfield, analista de Wall Street y de capitales de riesgo, el nombre que aparece como el primer gran comprador es el de Brian Roberts, el CEO de Comcast. La pregunta es, si se llega a dar esta compra, ¿qué va a pasar con el universo cinematográfico de DC que James Gunn está por lanzar? Porque, como les platicaba yo, esto podría darse máximo en dos años, y en dos años se supone, perdón, que apenas estaría por estrenarse la primer película de James Gunn de este universo cinematográfico que es Superman Legacy. Y aquí es donde entran en juego también otras personas. Hay que recordar que uno de los grandes amigos de Zack Snyder, que de hecho fue quien lo recomendó para hacer primero la película de Man of Steel, luego Batman vs. Superman y luego la Liga de la Justicia, es Christopher Nolan. Christopher Nolan, que fue muy maltratado y yo diría hasta traicionado por Warner Discovery, sobre todo con esta nueva administración de David Zaslav. Él había trabajado muy bien con otros ejecutivos en otros años con Warner, y sus grandes películas habían sido en Warner. La trilogía del Caballero de la Noche, también, por ejemplo, Inception, en fin, muchas películas de Christopher Nolan en Warner. Bueno, llega David Zaslav, se pelea con él, lo maltratan mucho, él decide irse con su película más reciente que originalmente estaba pensada para que la produjera Warner, y se va a Universal, sí, Oppenheimer, y bueno, Oppenheimer en este momento es todo un éxito, está ya muy cerca de los mil millones de dólares, me parece que está en los 970 millones de dólares, y por lo tanto, en estos momentos, Christopher Nolan es una voz cantante, una voz con mucha influencia en Universal Studios y con este hombre Brian Roberts. Así que de hacerse, de lograr esta adquisición, ¿qué va a hacer Christopher Nolan? ¿Va a dejar que James Gunn siga con este universo cinematográfico? ¿O va a traer de regreso a su gran amigo Zack Snyder para que concluya lo que en algún momento comenzó? Esa es la gran pregunta. Claro que para llegar a ese punto tienen que pasar muchas cosas, pero como les platicaba yo al principio de este video, antes este rumor solamente se veía en fanpages de Facebook de fanáticos de Zack Snyder, de los Snyderverse, de las películas de Man of Steel, y no había en realidad una fuente, digamos, visible que respaldara esto. Aquí estamos hablando de la revista Variety en Estados Unidos, Variety ha publicado un artículo con esta información y con esta posible compra, y quien da esta información es Rich Greenfield, destacado analista de Wall Street y de capitales de riesgo, y él da esta información con base en fuentes internas dentro de Warner Discovery, así que esto no es simplemente un rumor, trae detrás mucho de verdad y podrían haber comenzado ya las negociaciones para la compra de Warner Discovery de parte de NBC Universal Studios. Vamos a ver en qué termina, pero pues yo creo que James Gunn en este momento está sintiendo pasos en la azotea, esperando que no se concluya esta venta, y el problema es que durante la administración de James Gunn todas las películas han sido fracasos. Ya dejen ustedes si él no participó, si él no las hizo, si él iba llegando, ya están bajo su administración, y todas las películas de este año han sido un fracaso, parece que Aquaman va para allá, también lo hemos platicado en otros videos, con las funciones de prueba que han hecho con la gente, es una muy mala película por lo que parece, y él pues con la huelga de actores sigue sin poder comenzar la preproducción de la película de Superman Legacy, que está planeada dos años, pero que podría extenderse más con esta huelga, entonces pues quién sabe, de darse esta compra puede ser que ni siquiera comience su universo cinematográfico de DC. Así las cosas, ¿tú qué opinas? Déjamelo aquí en la parte de abajo de los comentarios, me encantaría saber tu opinión. Y te recuerdo que pues te suscribas a este canal, ¿sí? Además, dale like a este video, dale like a este video, acuérdate suscribirte a este canal y darle like y darle click a la campanita de notificaciones para que cada vez que haya un video nuevo, te recuerdo también que este canal ya tiene la opción de donaciones, si te gustó el contenido de este video o del canal y nos quieres donar, aquí en la parte de abajo busca el corazón con la palabra gracias y dale click a ese corazón, si no lo ves aquí abajo no te preocupes, en esta esquina hay tres puntitos, dale click a esos tres puntitos, te va a aparecer un menú, allí busca el corazón con la palabra gracias, dale click a ese corazón y allí ya tú decides cuánto quieres donarnos. Si no quieres o no puedes, no te preocupes, ya llegaste a esta parte del video, ya lo único que te pedimos es que nos dejes un like, un comment y que compartas este video en tus redes sociales, todo eso nos ayuda muchísimo y a ti no te cuesta absolutamente nada. Bueno, veremos en qué termina esto, pero así están las cosas. Me parece que James Gunn y su universo cinematográfico de DC ahora sí están en serio peligro por la posible compra de Universal a Warner Discovery. Nos vemos en el próximo video, yo soy Frank, muchísimas gracias, adiós. Gracias. 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 Gracias.